Y luego la parte más difícil es justamente esta, te lo confieso, esta que estoy viviendo ahorita, que es que la obra ya está publicada y que te expones. Esa exposición pública, la gente ha sido, el libro apenas acaba de salir, pero en las redes sociales hay gente muy generosa que ha comprado la novela y están compartiéndola, y hay mucha gente que está celebrando la publicación del libro. No deja de ser un poco angustiante, desde luego se agradece, pero es así como, voy a defraudar, realmente este libro estará bien. Es decir, eso es una cosa que uno a sus hijos a todos los mira lindos, ¿me entiendes? Pero una vez la pones a circular, no sabes si efectivamente el libro le va a gustar a la gente. Yo tenía muchísimas dudas con Caminos de hormigas, tengo muchísimas dudas con este otro también. Es una experiencia completamente diferente de la producción de poesía, donde vos sabes que nadie va a entender nada. Una cosa que es un lenguaje muy críptico, que es un lenguaje que no te da ni siquiera oportunidad de conversar sobre ello. O sea, conversar con un periodista sobre un libro de poesía, es muy difícil. La narrativa te da esa posibilidad. La narrativa te da.